Mamita, este cumpleaños va a ser muy diferente y especial para ti, ¿oíste? Porque te voy a dedicar a una canción muy especial. Ponla, mi hija, que se simplen los globos, mi hija. ¡Te da la bolsa, caña gente! Muchas gracias, mami. Yo pensé que no me ibas a hacer bien. Vamos a donar estas canciones que te felicitamos. Vamos a decir con el amor que te felicitamos. Que sigas cumpliendo mucho más. Y que la Virgen te va a cuidar mucho más. Que no es mi parte, que nada me falta que las cumpla. No, mamita, el que ella tiene esa porquería de música. Que es la que es tan duro este. Respeten ustedes dos carajos. Y ustedes dejen ser tan malagradecidas para su porquería. ¡Yerta! ¡Yerta! ¿Qué le pasó a mi pelaita? ¿Qué le pasó a mi pelaita? Te lo dije, mami. Te lo dije que le diste el pan ese que le había echado veneno para rata y sepan tenía un año ahí bautado en mi zona. ¡Cuata joder! ¡La mataste! ¡La mataron, niña! ¡Esto que no vamos a ver de aquí! ¡Ya pero gracias! ¡Ya pero gracias! ¡Me ojo a mi pelaita! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sí, ahora te lo practicas para mí! ¡Tú lo regalas para mí! ¡Pues caro un volácerío! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no!